Vamos también con el encuentro entre Marquense y Malacateco, y es que Malacateco estaba a un punto de los cremas antes de esta decimonovena jornada. Y Marquense que no ha tenido un mal certamen, a ver cómo les iba entonces en el Marquesa de la Ensenada, tiro libre para Malacateco, el cabezazo que se iba arriba del arco, defendido por Marvin Barrios, Ricky Nelson Murga, con Gessler Archila, Archila, línea de fondo, el centro, le pegaba a Nacho Campoyo, pero arriba del arco. Ahora llegaba nuevamente Jonathan López con el pase, Ricky Nelson Murga, con el zurdazo arriba, minuto 10 en el encuentro, Marvin Barrios desde el fondo, todavía no juega el mexicano Muñoz, ahí Neto Mineiro solo la ve pasar, falla Juan Manuel Orellana, le queda Ricky Nelson Murga, adelanta bien a Jonathan Winnie Baker, Ricky Nelson Murga, cantando con los chicos. Yo he visto varios goles en el Marquesa de la Ensenada que pica mal la pelota, fíjate vos, antes de llegarle al alquero. En el área pequeña. Sí, en el área pequeña. Debe haber problemas ahí. Debe haber un burrunchito, ¿qué otro? Bueno, y este era el tiro libre. Como que fuera fútbol playa. Y allá la enviaba al tiro de esquina, el pase atrás para Jonathan Winnie Baker López, Neto Mineiro, mucho feo el Doc. No, mucho feo, boys. Sí, porque el Chepo sí no es mucho feo. Es muy bonito. Gustavo Betancourt, el toque con Edward Santeliz, Santeliz, el remate potente. Muy bien, Barrios para quedarse con la pelota. Nacho Campoyo con Jonathan Winnie Baker López, el centro que pasaba en medio de todo mundo. Y Manuel Obando no quería problemas, la enviaba al tiro de esquina. Minuto 26, Obando tocaba para Malacateco y lo hacía con Juan Manuel Orellana. Perdía la pelota Obando. ¿Falta o no hay falta? Me parece que no. Hesler Archila para Neto Mineiro, 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 Mineiro. Y no sé si era fuera de lugar, boys. No, arranca atrás de los otros. Sí. Mete la anotación. ¿Qué es la Archila? Le dice así como, ya sé que era tu gol. Sí, pero la cuestión es que tenía que asegurarla. Lástima que no tenemos repetición porque sí sería bueno ver esa jugada. Esta es o no. Esta sí es o no. La falta de Denis López sobre su compatriota Oscar y Saula. Yo por lo menos la vi una dos veces, pero no sé. A mí me tapa el requiner su hamburguesa. Yo creo que no, porque le va la pelota y llega antes, pero... Yo creo que no sé, boys. Pero no sé. Bueno, vamos al segundo tiempo del encuentro. Marquense ganaba dos goles a cero. El pase atrás, Gustavo Betancur, tal palo, bombazo. Y se salvaba Marquense. Saque de banda a Jonathan Winnebaker López. Le pegaba a Nacho Campollo de pierna izquierda y se iba para afuera. Tiro libre, madruguete. Jonathan Pérez lo hacía cerquita con Hesler Archila, que remataba a las manos de Víctor Ayala. Ahora el centro de Jonathan Winnebaker López llega. Ahí llegaba por el lado Hesler Archila. Y al travesaño nuevamente Betancur. Ya iban dos. Despeja muy mal Ricky Nelson, pero complementa la saga. Minuto 56, tiro de esquina. Betancur, cabezazo. Y el desvío de Oscar, Ovidio y Saula para el 2-1. Estaba anotando el sublíder y va para adelante. 2-1. Y el primer cabezazo era de Rodolfo González luego del tiro de esquina. Y era el descuento de Malacateco. Marvin Barrio, despeje. Largo, largo. La peleaba Neto Mineiro. Y le terminaba quedando a Hesler Archila. El pase atrás, Jonathan Winnebaker López a contrapie a Víctor Ayala. Nada que hacer ahí. 3-1 prácticamente sentenciando el juego. Minuto 68, 7 más tarde. Saque de banda por izquierda. Ahí estaba Ricky Nelson. El centro de derecha. Cabezazo y autogolón, me parece. Ah, sí. Sí, porque ahí no creo que vaya trayectoria de gol. Sino que es el cabezazo el que lo tira definitivamente. ¿Y aquí sí lo toca Cardona o no? No lo sé vos. No lo sé si se hace. La verdad es que no sé si lo toca. Yo tampoco. Otra jugada que... A ver. No creo. Yo tampoco creo, pero... No creo. No está muy cerca, como para que estemos seguros, pero no creo que lo toque. Leonel Noriega le pegaba el Cholo. Qué buena la de Ayala para enviarle al tiro de esquina. De cualquier manera, el partido prácticamente sentenciado. Y Marquense con victoria de 4 goles a 1. Por cierto, que por ahí está Gallardo. Ya hay muchos jugadores de regreso para Marquense. Bien, se fortalece el Deportivo Marquense. Gran victoria.